Muy buenas superhéroes, nuevo vídeo de noticias y esta vez si toca Marvel ya algunos me estabais pidiendo pues algún vídeo de Marvel porque llevaba pues bastantes días sobre todo los últimos vídeos dedicándoselo a DC porque evidentemente pues era la gran noticia la que ocupaba pues toda la atención pero al fin tenemos algo de Marvel por lo menos algo lo suficientemente interesante para mi gusto como para dedicarle un vídeo en este caso pues hablamos de últimas noticias y es el último bombazo que ha sonado en las últimas horas pero que de momento debemos tratar como rumor esta información, este rumorazo, este bombazo o como lo queráis definir viene de manos de Cherish Murphy, el insider que pues desde hace unos años viene dando información y que generalmente cuando la da pues suele estar bastante seguro de lo que dice y cuando tiene dudas pues lo dice así que en este caso se muestra bastante seguro de la información así que posiblemente sea verdad ¿y qué dice la información? pues como ya podéis ver en el titular o habréis visto en la imagen el actor Evan Peters se une al reparto de la serie WandaVision que recordemos es uno de los proyectos que está haciendo Marvel Studios para Disney Plus o Disney Plus según como os venga cada uno el decirlo bueno y ¿qué significa esto? porque así dicho dices bueno pues otro actor que se une pues la magia de todo esto está en que el actor Evan Peters fue el encargado de interpretar a Mercurio a Quicksilver en las películas de X-Men que estaba haciendo Fox en su momento es decir del universo Fox de los X-Men que teníamos hasta hace unos años y que a día de hoy pues estaría realmente terminado ya que los mutantes están en manos de Marvel Studios y está pendiente de ver qué va a pasar con ellos recordemos que está todavía en el aire lo que vaya a pasar con los nuevos mutantes pero como el propio director de esa película ha dicho se mantienen independiente a los demás incluso independiente a las películas de X-Men que se estaban haciendo así que con esa puede pasar cualquier cosa así que podemos decir que el universo de X-Men de Fox está teóricamente muerto, paralizado o como lo queramos denominar entonces ¿esto qué significa? bueno pues esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos porque ¿cuál va a ser el papel que va a interpretar Evan Peters en la serie de Wandavision? pues no lo sabemos el propio Charles Murphy no se casa con nada no dice nada, no sabe nada pero sí que parece que no sería una simple aparición no sería un simple cameo y eso yo creo que desmonta la opción que más nos estamos planteando muchos de nosotros y era la posibilidad de ver a Peters interpretando de nuevo a Pietro es decir, mezclando universos ¿y por qué lo elimina? porque teóricamente el papel de Peters va a ser más importante que una simple aparición y por tanto yo creo que Marvel Studios pues se equivocaría o por lo menos para mi juicio se equivocaría si colocase al papel de Peters, al de Mercurio de Peters en un rol relativamente protagonista teniendo en cuenta que el Mercurio que teníamos en el UCM pues se acribilló, se lo cargaron directamente de aquella forma y yo creo que muchos fans se han quedado con la gana de seguir viendo a aquel que vimos en Vengadores, la era de Ultron la versión de Aaron Taylor-Johnson y que tuvo tan poco desarrollo en el UCM y en el cine por lo tanto yo estoy convencido por desgracia o porque yo creo que dejaría un gran momento no creo que vayamos a ver a Evan Peters como Mercurio en el UCM es decir, no vamos a ver esa versión y todo lo más es que a lo mejor pues tengas un segundo papel haciendo un cameo pero yo creo que Peters va a tener otro papel y de hecho ya son muchos los que apuestan sobre todo a esa idea de que va a interpretar un personaje completamente diferente ¿y cuál podría ser eso? bueno pues la gran mayoría se decanta por un villano sobre todo porque el actor ya viene interpretando papeles relativamente oscuros en la serie de American Horror Story que es donde ahora mismo tiene un papel más activo ¿y cuál podría ser ese papel? pues realmente todo el mundo también se está decantando por las dos opciones más lógicas en base a la trama que sabemos ¿y cuáles son esos dos personajes? bueno pues por un lado Mephisto y por otro lado Nightmare este último pues como sabemos es el villano de la película Doctor Strange 2 o Doctor Strange in the Multiverse of Madness y se ha dicho también que iba a aparecer en WandaVision por tanto todo apunta a que ese sería uno de los papeles que más le podrían encajar al actor porque Evan Peter ya lleva un largo recorrido como actor es cierto que no estamos hablando de un actor de primera línea pero si le encaja bastante bien la idea de villano entonces la idea de verlo como Nightmare yo creo que sería una posibilidad bastante interesante Mephisto sería la otra opción porque precisamente ya ha habido algunos arcos que ha vinculado a Mephisto y a Wanda en los cómics de hecho recordemos que cuando se filtró o se lanzó ese primer arte conceptual de la serie se ve una sombra en el fondo y como el concepto estaba recortado se pensaba que esa sombra que veíamos era realmente la de Mephisto pero cuando ya se lanzó el arte pues a todo tamaño pues ya vimos que realmente la sombra que vemos es la de Wanda con su icónico traje de los cómics y que de hecho también es el traje que la llegamos a ver lucir en ese avance que ya se mostró de la serie como ya digo yo me decanto más por la opción de un villano yo creo que se dejaría fuera la opción de Quicksilver de Evan Peters pero como he dicho también antes yo creo que sería interesante dejarnos un cameo como sabemos la serie va a jugar con las realidades Wanda va a montar una realidad alternativa de hecho por eso tenemos a Visión con Vida y sería interesante ver ahí cuando empiecen a jugar con la idea del multiverso la empiezan a retomar después de lo visto en Endgame que lleguemos a ver a lo mejor un momento rápido a los mutantes y a los X-Men que vimos en Fox yo creo que podría ser ahí como una especie de caramelito para los fans aunque eso no llegue a más no haya un desarrollo mayor y todavía esté por ver como se introduce a los mutantes en el UCM pero yo creo que sería como un regalo para los fans que hemos visto aquella película y que incluso nos encantaría poder ver a Peters en un universo alternativo otro universo completamente diferente al del UCM siendo Mercurio y bueno hasta aquí la noticia ya digo una noticia relativamente rápida como siempre pues los vídeos de noticias son un poquito más cortos y ahora pues os paso la patata caliente a vosotros para que me digáis que creéis que va a interpretar Evan Peters en la serie o si por ejemplo os gustaría verlo interpretando a Quicksilver en la serie por ejemplo tener las dos versiones del personaje o quien sabe si convirtiéndose en el nuevo Mercurio bueno eso ya pues para gustos los colores como se suele decir y depende de lo que queráis vosotros y hasta aquí el vídeo nos seguimos viendo adiós ¡Suscríbete!